¿Qué es la importancia de la educación? Es que están fuera de foco, yo acabo de ir a uno de los tecnológicos estos nuevos que se acaban de hacer y bueno pues ves a los muchachos que dicen y tú les preguntas, bueno ¿qué estás estudiando? Puedes ser ingeniero, ¿qué vas a hacer? En Oaxaca, como ingeniero, porque no tienes ya una, sí podrás tener la formación pero no tienes un lugar para poder ejercer tu trabajo. Entonces tienes, o tienes una gran cantidad, te vas a la escuela, a la universidad y encuentras la facultad de leyes, pues aparte llena de porros, ¿verdad? Está llena de ahí de una bola de gente que está llena de abogados y ya no necesitamos abogados, necesitamos solucionólogos de problemas serios. Y no tenemos un buen desarrollo, que te diré, en ingeniería o en tratamiento de alimentos y cosas por el deseo. Es decir, ese tipo de educación no hay. Entonces los muchachos se van, ¿por qué? Bueno, es importante ahí, como comentabas un momento, que como gobierno ayudemos a hacer esos enlaces. Efectivamente consideramos que hay una desvinculación entre la academia, entre las instituciones de educación superior y el sector empresarial oaxaqueño. Inclusive en el sector privado, de la educación privada. Totalmente de acuerdo. Entonces es importante vincularlos, entender cuáles son las demandas laborales, es decir, las empresas, qué tipo de personas, con qué capacidades, con qué competencias es lo que necesitan. Y vincularlos con las universidades para que lo estemos atendiendo. Lo que el caso creo que sirve como ejemplo es en el Istmo. Tenemos todos los parques eólicos, pues hay que verificar que estemos nosotros educando a los ingenieros y a los técnicos que se necesita para darle mantenimiento a la construcción de esos parques eólicos. Para que no se esté trayendo mano de obra de fuera, que es lo que lo estemos haciendo acá. Y bueno, así de acuerdo a las condiciones de cada una de las regiones. Y efectivamente, pues también ver que las universidades estén dando esta opción. Si un joven estudiante no necesariamente desea incorporarse a alguna empresa, a alguna industria en su región, tal vez lo que él busca es generar un proyecto propio, un autoempleo, pues que les demos las herramientas. Y es ahí donde el Instituto Oaxaqueño del Emprendedor buscará a todas las universidades públicas y privadas, por supuesto, para que ayudemos a esos jóvenes a que tengan las herramientas para poder hacerlo. Eso es, creo, una línea muy importante. Otra línea que nosotros queremos trabajar con las universidades es nuestro sector empresarial requiere también capacitación. No solo nuestros jóvenes y nuestra fuerza laboral. Previamente tuvimos una reunión con el sector empresarial y hablamos de esto. También a nivel gerencial requerimos capacitación en liderazgo, en manejo de los recursos humanos, en fin, en distintas áreas. Entonces, también ahí vamos a tener programas y vamos a vincular a las universidades del Estado, porque tenemos una buena cantidad de universidades. Tenemos el ejemplo del Zuneo, que tiene un buen número de investigadores, muchos de ellos con maestrías, con doctorados. Entonces, ahí tenemos el capital humano para poder atender las necesidades de nuestros empresarios. En cuanto a capacitación, pues bueno, el Instituto va a hacer ese vínculo para que también nuestros empresarios se capaciten y podamos incrementar la productividad y, por tanto, la competitividad de nuestro Estado. No solo hablando como gobierno, sino también lo que le corresponde a los empresarios. Bueno, y dentro de este proceso, digamos, yo quiero poner una empresa. Se me ocurre fabricación de trayudas, CSA, de CB. Sí. ¿Verdad? Sí, pero nada más porque me gustó el asunto. Pues no sé, no conozco. ¿Cómo le hago? Bueno, acercarse, obviamente, al Instituto. En el Instituto, mediante los protocolos que tenemos, diagnosticamos la etapa en la que se encuentra. Hay quien tiene una idea, apenas, y no hemos visto la factibilidad de la idea. Hay quien ya tiene un plan de negocios elaborado, pero le falta financiamiento y hay que vincularlo con Banco Oaxaca. En fin, hay distintas etapas del emprendimiento. Tenemos que diagnosticarlo y, a partir de ese diagnóstico, pues, canalizarlo al área, ya sea una incubadora, a un asesor, a una institución financiera. Nosotros vamos a hacer esa labor de acompañamiento. Pero, efectivamente, una parte bien importante es no apoyar proyectos por apoyar. Tenemos que apoyar los recursos del Estado y los recursos de los emprendedores son escasos. Entonces, hay que destinarlos a proyectos que tienen futuro, que tienen capacidad de durar en el mercado, que van a generar empleos, que van a ser empresas formales también, eso es muy importante aclararlo. Entonces, tenemos que ser selectivos, pero en ese proceso de selección, si hay proyectos que de repente encontremos que no van a tener un mercado, que no tienen un espacio real en el mercado, pues, canalizar esa energía del emprendedor y acompañarlo para decir, oye, pero tal vez podemos darle este giro a tu proyecto para que entonces sí, que seamos una herramienta que ayude a decir cómo sí podemos lograr esos objetivos. A ver, Rodrigo, dentro del desarrollo económico, el desarrollo comienza, digamos, en la industria familiar. Así se han desarrollado las grandes industrias, ahí tienes Aguascalientes, se desarrolló con un nivel de maquila y ahora ya tienes de fabricación de ropas, etcétera, pero a nivel familiar. Y ahí hubo, por ejemplo, una acción que tuvo en aquella época en la etapa de Luis Chéverría, que daban máquinas en préstamo, digamos, a las familias, y ya en determinado tiempo ellos la pagaban o a veces se quedaban ya con ellas y de ahí comenzaban a desarrollar su propia maquila. ¿Esto es lo que va a hacer el Instituto de Emprendedor, por ejemplo? Dependiendo del giro, vamos a tener obviamente la capacidad de apoyar a algunos emprendedores que requieren adquisición de capital de trabajo para echar a andar su programa. Sí, sí vamos a tener apoyos de equipamiento. Y tenemos otro problema, Rodrigo. Tenemos extraordinarios bordadores, una artesanía fabulosa, pero no tenemos diseño, no tenemos calidad en las materias primas. Te compras una camisa con un bordado extraordinario y la primera lavada sirvió para un carajo. Sí, esa parte es muy importante. De hecho, vamos a tener un acercamiento con la Secretaría de la Cultura para los emprendimientos culturales y obviamente en el tema artesanías también tenemos otro tema. Hay muchísimo potencial, hablando con ProMéxico nos decía, a ver, en Oaxaca hay tres sectores estratégicos, el turismo, el agroalimentario y por supuesto el forestal. Pero dentro del turismo, pues vamos a englobar también todas estas actividades de artesanías y todo lo que producimos, nada más que hay que profesionalizarlo. Para poder entrar a mercados, hace poco, hace unos años, un empresario de Europa quería adquirir ropa típica oaxaqueña y me decía, lo que pasa es que cuando les pido tallas, pues unas me llegan así, otras así, unas más largas, más chaparras. No hay un proceso ahí de calidad. Tenemos que acompañarlos. Es ahí donde tenemos que entrar. Tenemos que, respetando que es un producto artesanal, pero sí profesionalizarlo, como se ha hecho muy bien con el mezcal. Seguimos produciendo el mezcal de manera artesanal, pero ya respetando criterios de calidad, de salubridad, para que pueda ser un producto de exportación. Entonces, vamos a retomar esos ejemplos para que podamos encontrar nuevas oportunidades, nuevos mercados, que con el apoyo, no solo del Instituto El Emprendedor, del Instituto Oaxaqueño de las Artesanías, de la Secretaría de Economía de Banco Oaxaca, pues les demos todo el acompañamiento y los preparemos para poder salir a un mercado y ser competitivos. Lo estamos viendo con la gente que va a producir y el comerciante. El que quiere aumentar su estanquillo, su venta de verduras, ¿cómo lo apoyas? Bueno, principalmente, y la primera línea es capacitación. Quien tiene las respuestas, quien sabe a quién le quiere vender, es él, no necesariamente nosotros. Él es el que ya tiene un objetivo. Oye, es que yo quiero colocar este producto en tal lugar, pero tengo este problema. Es ahí con asesoría, se le llama capacitación en el sitio. ¿Cómo podemos ayudarlo? A ver, ¿cuál es el problema? Para que yo busque al especialista que nos va a ayudar a solucionar ese problema que tú tienes. Voy a poner un ejemplo que es del sector comercial agroindustrial. Cadenas comerciales solicitan que los limones vengan de cierto tamaño, de cierto color, y si no, no te los compran. Bueno, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo los podemos ayudar para que lleguemos y cumplamos esos estándares? No es imposible, solamente hay que acompañarnos de esa asesoría técnica, nosotros como instituto buscarla, pero conociendo la necesidad particular de ese comerciante, de esa industria, de ese sector, para que podamos entonces ayudarle a hacer esa gestión, esa intermediación, y logremos el objetivo, que es incrementar las ventas. Yo he visto aquí, Rodrigo, por ejemplo, un gran avance en la producción agroindustrial de carácter artesanal, que la gente lo compra mucho, sobre todo un nivel importante de gente de poder adquisitivo, que ya saben que no va a llevar venenos ahí, la mugre para... Sí, los productos orgánicos. Los productos orgánicos, y esto nunca ha tenido ni siquiera un apoyo para mantenerles en un espacio. Así es, de hecho, los productos orgánicos son uno de los sectores estratégicos que tenemos que explotar en Oaxaca. ¿Cómo los vamos a explotar? Nuevamente, tenemos que ser un gobierno que se vamos a trabajar en equipo. El Instituto Oaxaqueño del Emprendedor ayudará en la profesionalización de esos productos agroalimentarios, porque lo comentaba hace un momento... ¿Y lo tienes el café? El café, pero también las salsas, los moles, chocolates, todos los productos que hacemos, pero nos falta ese punto de estandarizar producto, hacer las pruebas de información nutrimental, lo que se necesita para poder acceder a los mercados grandes, y no quedarnos únicamente en la miscelánea de la esquina y demás. Pero tienes que comenzar con el pequeño. Tenemos que entrarle, y tenemos que apoyarnos ahí, obviamente, también de CEDAPA, Secretaría de Economía, o sea, tenemos que entrarle en conjunto, todas las organizaciones de gobierno, las universidades que con sus centros de investigación son quienes nos pueden ayudar a profesionalizar esos productos, a los pequeños, y que les ayudemos a colocarse en esos mercados. Vamos a un corte y regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!